Un gato, un gato, un gato, 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 ay no, no, ven, súbete, súbete, subo aquí, bien, mientras yo pelo con el gato, vamos a continuar esta parte de Resident 4, tenemos que comenzar a capturar, a guardar, a salvar, perdón, 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 vamos a dar un disparo para... ...sincronizar audios y vamos, ya hace ratito me salió Ada, Ada Wong, ¿cómo puede andar ahí matando gente, zombies, con total impunidad y vestido de noche? ...a ver, que alguien me explique, que no hay nada, una cama, miren, qué bonita cama, quiero una cena, es que aquí no cabe... ...a ver, hay algo acá, no, no hay nada ahí, aquí está para salvar, ahorita vamos a... ...ahora, ya prácticamente salió hace un rato... ...ahora... 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 ...a ver, mapa, mapa... ...dónde andamos... ...no saben que vamos a regresar porque ahí está, ahí están otras cosas... Y si, si tenemos que venir para acá Primero quiero acabar lo que está De este lado Vamos con el que nos vende el mercante O como lo llamábamos yo Welcome Un espejo Has cogido un espejo Con perlas y rubíes Has cogido mil cien pesetas ¿Acaso? Piezas A ver, aquí qué Aquí nos va a decir Ese papel Qué onda con Ada Wong Es la intrusa Habla, ven que hablaba Salazar Del otro intruso Pues habla de ella ¿Cómo tenemos la pila de esto? Si, todavía hay pila El otro intruso era ella Era Ada Wong Ya no nos importa Ya lo sabemos Vamos a ver qué nos vas a ofrecer el día de hoy ¿Qué nos vas a ofrecer? Lista actualizada Primero vamos a venderle algo Esto sí Vamos a vendérselos todos ¿Es todo el extranjero? ¿Es todo el extranjero? Jejeje Gracias ¿Es todo el extranjero? 12.500 Sí, vendérselas El ojo verde Podemos venderle una de estas Porque la otra no está completa Y de todos modos Otra al vendérsela Ah, no Ya está completa la máscara No, mejor no Ah, maldita sea Colgante de los iluminados También sería bueno vendérselo Pero no Vamos a ver qué onda Vamos a Esto sí nos sirve La verdad sí nos sirve mucho La potencia de fuego Y la velocidad de recarga No sé Algo de 16 Necesitamos algo de 16.000 La pistola carga Este, tal vez No, no Nos alcanza para La capacidad a 21 Pero vamos a ver Hay el cala Hay el cala Se está subiendo atrás de él Ah, esa no nos sirve Escopeta Arma contra los disturbios No nos alcanza Nos alcanza para la capacidad Ahora que sea de 11 El rifle semiautomático Nos alcanza para Igual la capacidad Ahora de 14 El lanzaminas Pues no tenemos No nos ha caído mucho Mucho Mucha munición De lanzaminas Así que tal vez No nos No Vamos a A A ponerle Capacidad Y listo Ya no nos alcanza para más Y ahora sí Ya no le pusimos esta más capacidad Vamos a venderle algo Y a ver si podemos ponerle más capacidad A la esta A la ametralladora A ver A ver Te voy a vender Esta entonces quedamos que ya estaba Completa Así que se la vamos a vender Y vamos a Trucar La ametralladora No se podía Rifle Entonces Arma Antidisturbios Potencia de fuego Vamos a darle Pues no No me alcanza para la potencia de fuego Y tal vez A esta Este se me va a alcanzar Para Potencia No Potencia Y ya Vamos a ver Necesito Cuatro mil Si le di potencia Este Porque este no se mezcla con nada Y creo que el espejo tampoco se mezcla con nada Así que ahora sí Vamos a arreglar la pistola Vamos a dejar la chida Esa es la chida Diría Este ¿Cómo se llama? No capacidad No nos alcanza El rifle Nos va a alcanzar para Capacidad O potencia Vamos que le damos potencia Y listo Vámonos Vámonos Porque aquí espantan Vamos a salvar Porque no vaya a ser la de malas Que se vaya a la luz O algo así Igual necesito un no break Ya sea para la computadora Y para Para todo ¿No? Ahora que se fue Cuando fue el terremoto Pues se huye el terremoto Este Si ha faltado muchas cosas Poster para celebrar los años venideros Recoger hierba verde Hostia El pan abre el banquete De la vida Que bonito Que bonito Que bonito tipo De cosas Así como decía Bubax Cuando ganemos la guerra Y todo esto sea nuestro Vamos a Que se Carne Para gozar Tipo Cuando ganemos la guerra Y todo esto sea nuestro Ahora Ahora se viene lo bueno Aquí viene Lo bueno Porque va a ser Son Son trampas Genial No tengo para curarme Genial Magnífico Combinar con esta Y esta La combinamos Con esta Y ahora tengo que usarla Oh Chingada madre Genial Creo que todavía no estoy listo Para Entrar ahí Continuar Si Vamos a continuar Me quito la cabeza Quito Me quito La cabeza Ahora nos dejó ahí Y a donde tenga que ir Me va a pedir Esa La llave O algo Que me vayan a dar ahí A ver Vamos a ver Que nos va a pedir Ya no tengo espacio Ahora vamos a A mover cosas Pero bueno El asunto aquí Es de que Ahí la lleva Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí el cala Ahí todos Ahí mis hijos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos ok, ya hay acomodado dineruki, ahora si voy a poder ponerle la que es eso ok, por aquí fue donde venimos ahí están todos los cuervos vamos a aventarles una granada porque esto fue lo que los mataba ok, ahora si regresar por acá vamos a ver si le podemos poner más potencia chingada madre, perdón por lo de madre ella tiene más miedo que yo usar, me lo voy a comer porque así me quito una a ver si no me sale aquí otra ya no hay otra, hay que meternos acá con con estos cuates pero me voy a armar con el lanzacohetes con el lanzagranadas perdón madres ok, vamos a a curarnos combinamos esta y la usamos chingada chingada ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! Ok, con la pistola los matar, ¿eh? Sí, vamos con la pistola. Vamos a darnos el lujo de nada más darles con la pistola. ¡Uy! ¡Ahí me salió otro! ¡Me salió otro! ¡Ah! 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 y tomate más hoy fui Toma Ay, se salió, se salió Eso sí da miedo, eso Sí da miedo Ok, tengo que salir por acá Munición de la Magnum, pero no tengo Magnum Aquí está la entrada, la otra puerta Moriréis vivir ¿Dónde? ¡Vienen por mí! Muere, muere Qué miedo Ahí está Genial Uy, me bajó un buen Me bajó un buen Ahí estaba Ahí viene, ahí viene la cosa esa Uy, 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 me dio miedo Me dio miedo Y ya no tengo A ver Desde aquí vamos a darle Ya no tengo Ah, sí me voy a curar Voy a usar una verde para curarme Hay alguien lanzacohetes La verdad es que no tengo lugar para ponerlo Otra vez, otra para Magnum Que necesitaría aquí la Magnum O algo así Se van a abrir las puertas Hay, 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 hay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el cala! ¡Ay, el cala! ¡Ya es hora de aplastar! ¡Azplastar! ¡Azplastar! ¡Uy! ¡Estoy muy herido! ¡Ah! ¡Se abre por el otro lado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy muy herido! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.